No, no, en la misma línea que vos, lo único, no sé si vamos a ver las presentaciones, pero está imprimiendo. Sí, acá, mirá, acabo de darme cuenta y empiezo a grabar recién, mirá qué pasa. La otra vez no se grabó, la parte de la pesca, no sé ni qué pasó, no se grabó. Sí, yo pensaba que quizás por el tiempo de proceso que no se terminó a grabar. Claro, por eso se tardó un poquito en entrar, verificando que este cargante se esté convirtiendo, pero parecía que sí, pero cuando salí para entrar a la nueva reunión, algo pasó ahí, cortó casi al 5%, cortó todo, no dejó ni 3 minutos, creo que dejó. Bueno. Yo quería consultar antes, perdón, el tema de la gente que no se conecta. ¿Tienen idea por qué no se conecta? Sí, hay gente que entraba a trabajar hoy. Bien. Sí, habiendo 24, creo que contamos 31 en el listado, así que sí, hay más o menos 5 o 6 personas que hoy no estarían y estaría bueno. 30, creo que. Bueno, estaría bueno que por ahí son 6 compañeros, compañeras, no sé quiénes son, estuvieran en el TAN, pudieran participar, no sé si hay gente que por ahí nunca puede en este horario, no está, eso no lo puedo saber, y Camila menos pobre porque acaba de conocerlo, así que sería muy difícil, pero bueno. No hay idea. En la medida de lo posible, claro, Cari Masolo por ejemplo no está bien. Por ahí que avisen si no se pueden conectar, si ustedes están en el grupo. Ok. Bárbaro. Bueno, yo voy a poner la presentación. La voy a ver directamente de... ¿De Clashon? Exactamente, cosa que ustedes ya sepan que ya está recién bien calentita, como pan caliente ahí subida, con lo cual está disponible. Agradecemos el trabajo de la profe Camila que estuvo dándole y dándole al Geniali, así que bueno. En la medida que avancemos, estaría muy bueno que ustedes, digamos, realicen las preguntas, que corten, que paren, que pidan aclaraciones, que pidan ejemplos, que no sé, que pongan en duda, que cuestionen, que resignifiquen, que piensen desde ustedes. O sea, que no sea, digamos, un monólogo o una exposición así de ese tipo, sino que pueda ser lo más interactiva posible a tono con lo que es el transmedia y su finalidad de trabajar con las audiencias, que sea algo interactivo. Bueno, ahí lo tenemos a don Henry Schenking, que es un poco el culpable de todas estas miserias actuales que ustedes están padeciendo. Si tienen que hacer la culpa es a él, a nadie más. Don Henry, digamos, que es justamente el de Cultura de Convergencia, y es el que allá por 2011, 2012, se pone a laburar fuerte con estas cuestiones, que venía ya verificando, pero que le empieza a dar justamente un corpus teórico. Entonces, estas definiciones que son muy genéricas, pero que están buenas para tenerlas en cuenta, este proceso donde los elementos integrales, fíjense que dice de una ficción. Fíjense que dice de una ficción, y esto justamente responde a las condiciones de producción de este discurso, que era de 2012 a 2013, que respondía que eran más que nada ficciones. Y hoy ya, por ejemplo, estamos hablando de periodismo transmedia y documentales transmedia. Fíjense si en estos siete años no se ha avanzado muchísimo en este territorio experimental todavía, todavía como el magma del volcán movimiento, algún día configurará en capas de sentido, pero hoy por hoy todavía moviéndose, pero que ya tenía por lo menos estas definiciones. Dice, proceso donde los elementos integrales de una ficción se dispersan. Fíjense que no están todos articulados, digamos, de una configuración estructurada, sino que están dispersos sistemáticamente a través de múltiples canales, con el propósito de crear una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada. Noten que todavía estamos, en las primeras definiciones de Jenkins, estamos hablando de entretenimiento, porque era la lógica, era lo ficcional. Nacía para eso, y las audiencias que él esperaba en ese momento, sobre todo con lo que había sido el fenómeno de Lost. ¿Se acuerdan de la serie Lost? ¿Las primeras, perdidos? ¿Alguien registra eso o es la arqueología de la serie? Bueno, son de las viejitas, no me acuerdo ya cuándo fue, pero en todo caso, digamos, se armó toda una movida de tránsito. ¿No salió en el 2004, más o menos? Sí, claro. Es vieja. Sí, sí, por eso ponía algunas. Bueno. Sí, el último capítulo igual creo que fue 2008, ¿no es? Sí, porque tuvo... Sí. Sin paréntesis, conteras gigantescas temporadas, aparte no terminaba más. Bueno, acá vi que noten que hay un pequeño, un breve glosario, que nos va a ir llevando, después vamos a volver acá con la casita para cuando ustedes lo quieran recorrer, nos va a ir trasladando a lo que tiene que ver con los temas de interés para ver ahora. Lo primero principal, lo primero que tenemos que dejar en claro es esta idea de que entendemos el tema de los géneros. Para que cuando se piensa en género, cuando hablamos de género en términos discursivos, no hablamos de la problemática de género. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro para que no haya por ahí ningún tipo de confusión. Bueno, hablamos, digamos, de justamente el concepto genérico de género que tiene que ver con esto, ¿no? Si vemos una película, si estamos hablando de terror, de acción, o terror gore, que se dice más escabroso, o es una comedia romántica, o es una comedia social, o es un documental. Después en términos de los estilos, si es más de tipo realista, si es una película de descripción más surrealista, si es sobrenatural, si es de género erótico, si va por el lado del suspenso, la novela negra, el policial, la intriga, si es de detectives, si es novela histórica, si es en términos, por ejemplo, de dibujos, si va por el lado de la caricatura, si es en términos pictóricos, si es de tipo retrato, autorretrato, naturaleza muerta, bodegón, desnudo, paisaje. Cuando hablamos de géneros o macrogéneros informativos, tiene que ver con el tema del periodismo, informativo, opinión, si hablamos de macrogéneros textuales, literarios, si son descriptivos, argumentativos, opinativos, narrativos. Si hablamos de entretenimiento, por ejemplo, en televisión, en radio, si hablamos de musicales, y acá recién aparece, fíjense que es de género, pero aclarado, femenino, identidad de fea, digamos. Si hablamos de juegos, de concursos, si hablamos de programas de tipo intimista, eso se tiene que ver también con los estilos, más crudo, más genérico, más intimista, más para escucharlo a las doce de la noche en tono pausado y que haya silencio, más del formato de entrevistas, si tiene que ver con un radioteatro, con un radiocómics, si en televisión, si tiene que ver con el informativo, con entretenimiento, si es de viajes, si es de color, y en esos programas que son de color como de relleno, que son como de actualidad, en radio, por ejemplo, dicen revista o magazine, si es de tipo documental, o es un informe, o es gastronómico, o es... los que hacían publicidad antes y miraban publicidades y las analizaban. Eso, cuando hablamos de género y estilo, tiene que ver con eso. Lo que sí noten que cuando cambia el medio, cuando cambia el medio, son estructurales, que cambian los géneros. Si bien en televisión tenemos como una misma lógica, cuando vamos hacia el interior y vamos a las prácticas relativas a esas prácticas discursivas que son los géneros, horizontes de posibilidades, correo de transmisión cultural, justamente, ante los géneros, son para un medio. Chicos, ¿hay alguno que está así con la full? David, silencio, ya está. Ahí estamos. Por ejemplo, cuando vemos el tema de los lenguajes o sistemas, pasa que, bueno, cuando tengan que intervenir, chicos, prendan el micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Eso para qué lo usaríamos? ¿Para toda la propuesta o para las partes autónomas, digamos? ¿Vamos marcando? Claro. Es cuando vamos a las piezas, digamos. A ver, supónganse, digamos, que queremos hacer una torta, pero todavía no tenemos bien en claro cuando hablamos de batir o cuando es harina. Y, bueno, es un poco, digamos, aclarar ese panorama para que sepamos qué es que en este territorio donde por ahí las cosas empiezan como a permear, o son ambiguas, o no están del todo definidas, porque la verdad que, en términos teóricos, esto nunca tiene una cuestión taxativa, ni es taxonómica, no se puede, digamos, simplemente colocar, digamos, en una clasificación y decir esto es tal cosa porque el universo de la escultura es sumamente permeable y se toca por todos lados y es muy difícil, digamos, hacer cuestiones transjetivas. Simplemente es para ordenar el campo y decir, bueno, cuando hablamos de género y estilo estamos hablando de esto. ¿Sí? Cuando hablamos, digamos, de los lenguajes o sistemas de significación, bueno, aparece lo verbal, lo textual, lo oral, la cuestión gráfica, lo sonoro, lo icónico, lo audiovisual, lo visual, lo multimedial, lo interactivo y la animación, digamos, también como es el lenguaje. Pero podríamos mencionar más lenguaje que tiene que ver con la danza, los musicales, bueno, todo eso que ni siquiera entramos pero que obviamente que están. ¿Sí? Acá, digamos, están muy genéricos en términos de lo sonoro. Lo sonoro puede ser tanto desde el audio que se hace para un programa de radio que tiene que ver con lo radiofónico como puede ser, digamos, para una obra musical, como puede ser para un audio documental de un informativo, lo que sea, ¿no? Pero que tiene que ver con ese tipo de lenguaje. ¿Sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, no sé, del lenguaje sonoro y estamos pensándolo en términos radiofónicos, bueno, pensamos, cómo combinamos la voz, el silencio, los efectos de sonido y la música para hacer con esos cuatro elementos trabajar un lenguaje que después se crean a partir de eso, bueno, sí, la mesa redonda, el panorama informativo, ¿sí? ¿Entiendes la lógica? ¿Cómo son? Es como si fuera la materia prima con la que después hacemos cosas y creamos géneros y formatos distintos, tanto sea para un medio radio como para un medio revista, como para un medio televisión, o como para internet que es una especie de contenedor de todos los medios posibles hoy por hoy. Justamente cuando hablamos de medios nos referimos no solamente a la cuestión del dispositivo que permite ese tipo de contacto, sino también al tipo de contacto, ¿sí? Cuando hablamos de cine sabemos que el cine tiene características muy singulares, por más que la televisión a veces se venda como el cine en casa, no, no, el cine es el cine porque uno va a una sala que pagó, que se apaga la luz y que vamos todos a ver cine y no se puede y cuando uno jode para ir al baño o para ir a comprar los pochoclos se nota, ¿se entiende? Porque la lógica es una vez que se apagó la luz y nos sentamos estamos viendo cine todos la misma proyección, no hay posibilidad de cambiar de canal, no, es cine. Y la naturaleza, digamos, de la pantalla, en un ratito entramos con el mismo enlace, la naturaleza de la pantalla es distinta a la pantalla de televisión. La pantalla de la televisión supone zapping, supone intervenciones, supone paro para viene la propaganda, me voy a hacer la comida, voy al baño, hago un café, bueno, eso no es el cine, eso es televisión. Y justamente las producciones, la programación televisiva está pensada para ese tipo de recepción, no para otro. No está pensada para cine, por eso hay propaganda, por eso hay publicidad y demás. Obviamente digamos que un medio es el videojuego, parecido digamos como que fuera, no, es un medio, el videojuego en sí mismo es un medio. Después, obviamente, queda haber un montón de géneros y estilos para los videojuegos, porque el videojuego como medio puede ser desde los que jugábamos en la década del 80, que hoy sería como arqueología del videojuego, hasta las super mega producciones de hoy por hoy, interactivas para jugar online y con múltiples jugadores al mismo tiempo y en simultáneo a partir de las redes y todo lo demás. Que además, digamos, generan una arquitectura del videojuego y una narrativa del videojuego completamente distinta a lo que era la cuestión de si le pegábamos a una nave y se hacía un montón de lucesitas, porque se rompía, que era eso. O al tetri, o a lo que sea, ¿no? El teatro es un medio, ¿sí? Que dispone también, digamos, de un espacio y que dispone de un lenguaje teatral. Que no tiene nada que ver con la televisión, por más que a veces la televisión trate de recrear y llegar a transgénero y llegar a adaptaciones, el teatro es el teatro, tiene un lenguaje propio. Lo mismo pasa con el libro, lo mismo pasa con la revista, que tiene un lenguaje gráfico, con el diario, obviamente, y con la radio que decíamos que tiene un lenguaje sonoro. Entonces, está bueno que estas distinciones que en principio son teóricas, después les sirvan a la hora de ir a la práctica, cuando se tienen que poner, digamos, a hacer las piezas, está bueno que sepan estas diferencias que por ahora son solamente teóricas pero que les sirven para cualquier cosa, no solamente para otras medias sino para entender por dónde va la cuestión cuando hablamos de medios, lenguajes, soporte, género y estilo. Ya saben que no es lo mismo el televisor que la televisión. El televisor es el aparato, la televisión es el contacto, es lo que genera ese medio con las audiencias. Cuando hablamos de soporte es lo que más parecido a lo que llamaríamos el canal, la parte si se quiere física o virtual o digital que tiene que ver con 0 y 1 del sistema binario, pero que por ejemplo hablamos de una pantalla en este caso, el zoom es a partir de una pantalla, el soporte de una pantalla, lo mismo que cualquier tipo de pantalla de celular, de smart, si el soporte digamos ahí va por el lado de la pantalla, el papel, el soporte de papel que lo encontramos en diarios, en entrevistas, en libros, cuando por ejemplo hablamos de una performance o de teatro el soporte es el corporal, está sobre el cuerpo, obviamente toda esta idea es con la idea de canal, el aire de las ondas hercianas que van por el aire, el éter, el sistema fonológico que produce sonido, el sistema auditivo que lo recibe, los cables, una pizarra, el vinilo, el banner, los materiales, puede ser reciclado, cuando hablamos de eso estamos hablando del soporte, ustedes lo saben porque trabajan con lo analógico, con lo visual digamos en términos de materiales y puede ser que trabajen con materiales reciclados como puede ser que trabajen con alolio y puede ser que trabajen sobre una pizarra o sobre, no sé, un vinilo o sobre una tela, bueno, justamente esos son los soportes, y ya cuando hablamos de plataformas o interfaces estamos pensando en lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo web, internet obviamente la madre de todas las plataformas y soportes que justamente es una gran red interconectada de no sé qué cantidad habrá hoy por hoy de miles de millones de computadoras conectadas en red y con un montón justamente de interfaces, de puertos, de protocolos de conexión que hay un montón y sí que esto es absolutamente técnico, imposible digamos para nosotros de recorrer en términos específicos, pero simplemente es para saber digamos que cuando hablamos de la plataforma o la interfaz estamos pensando en los sitios web, en los blogs, en los programas, en las aplicaciones, en las apps, en todo lo que hace a ese mundo digamos bien técnico específico, bien de lo tecnológico. ¿Sí? Y acá empezamos con un montón digamos de recorridos que nos van a aclarar muchísimo en términos teóricos de por dónde pasa digamos la la cuestión de la transmedialidad. Para que no nos confundamos digamos cuando vayamos a hacer y que pensemos que es una cosa y de repente no era tal no era por ahí era otra cosa. Dice cuando se esto está tomado digamos de los autores ¿no? Estamos pensando no solamente en Jenkins sino que estamos pensando en Garza, estamos pensando en Scolari. ¿Sí? Cuando se define la narrativa transmedia se dice que estas expanden los relatos. El concepto de expansión ya vimos que va por varios lados. No solamente es expansión en términos de soportes y dispositivos y de plataformas porque viajan de una pantalla de celular a otro tipo de pantalla a un libro papel a un e-book que también es digital y se van a una intervención urbana sino también en términos narrativos. La expansión tiene esos dos sentidos. En términos de plataforma dispositivo de cómo pasan de medio a medio pero también en términos narrativos como por ejemplo la historia principal deviene en la precuela que antecedió supuestamente que fue creada como una especie de precuela de esa historia original o se trata la vida del personaje secundario o se trata esa ventanita de la historia que apareció en un lugar pero que no se desarrolló entonces aprovechamos para crear la historieta gráfica y desarrollarla por ese lado. ¿Se entiende la diferencia? Cuando hablamos de expansión no es que expandimos un solo relato principal. Se expande a muchas narrativas distintas que de alguna manera se conectan que tienen que ver con ese universo cultural compartido pero que no son lo mismo que tienen que ver con esa historia de zombie a lo walking dead pero que no todo es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende para todos más o menos por acá están? Se va a cortar en nada con lo cual en tres minutos con lo cual entramos por el mismo lado. Dice ¿Cuál importante es en las narrativas transmedia la participación de los usuarios? Hay algunos autores que dicen si no hay interactividad de los usuarios para que no solamente consuman los contenidos las piezas y demás sino que de alguna forma intervengan y creen algo nuevo no estamos ante un transmedia. Podemos estar ante un multimedia muy interesante muy rica puede ser digamos un crossmedia todo lo que tiene que ver con el cruce digamos de plataformas y medios pero no estamos ante un transmedia si no hay participación de audiencia si no hay intervención de la audiencia que cambió algo generó algo nuevo provocó algo nuevo movilizó en las redes por su cuenta más allá de los deseos de los realizadores si no se supera digamos por obra y cuenta de los usuarios lo que pensaron los realizadores que en este caso serían ustedes no estaríamos ante transmedia estaríamos ante muy interesantes multimediales interactivos y demás entienden la diferencia hay transmedia cuando hay audiencia que interviene dice los ejemplos más populares de la narrativa transmedia son el campo de la ficción pero hoy por hoy hay experiencias de no ficción justamente ¿cuáles son las experiencias de la no ficción? el periodismo transmedia hoy por hoy explotado digamos en algunos canales en algunos soportes en internet y demás y los documentales como por ejemplo todos los que veíamos de lo que es la universidad de Rosario que tiene muchísima producción de docu-media esas docu-media son las producciones que hace la universidad y que trata por ejemplo lo que vimos la trata de mujeres mujeres en venta lo que trata de las igualdades en Latinoamérica lo que tiene que ver con obras en construcción eso tiene que más que ver con lo documental con lo no ficcional con el no fiction que con lo que tiene que ver con las audiencias de tipo más entretenimiento ficción como es la zona como es la peste ¿entiendes? que no quiere decir porque sean de ficción no metan temáticas y problemáticas que sean del orden de lo real por supuesto que sí claro por ejemplo el tema ambiental digamos lo traen desde la ficción pero es una problemática concreta y real del mundo real porque ficción y no ficción se mezclan todo el tiempo no hay una divisoria de aguas tajantes simplemente hay rasgos se corta entramos por el mismo bueno se corta y volvemos a entrar por el mismo entonces algo por acá listo listo no hay una divisoria de aguas tajantes